Bien amigos del parche de televisión y yumbovalle.com La noticia de la semana, la noticia destacada es que los obreros del municipio de Yumbo cumplieron pues con el objetivo de mejorar la calle sexta entre carreras cuarta y quinta del sector de Lleras, Bellavista exactamente por el sector de la fundación Smurfi, Cartón Colombia que era un problema que tenía más de casi 17 años y gracias pues a la parte del reparcheo se ha hecho realidad pues el mejoramiento de esta calle este es el estado de la calle como estaba antes y este es el durante el espacio que los obreros estuvieron mejorando este sector allí, ese reparcheo y así está actualmente esta calle así que queremos agradecer pues a toda la comitiva que hace parte de la, de los obreros de infraestructura de la alcaldía del doctor Felipe Adolfo Estrepo Amigos del parche de televisión y yumbovalle.com pues esta es la nota de la semana la nota que queremos resaltar en nombre de los obreros del municipio de Yumbo del alcalde Felipe Adolfo Estrepo en esta alianza informativa del parche de televisión y yumbovalle.com con la cámara de Hugo Muñoz, Wilmer López